Cómo me apena verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte, te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás Desde hoy será y para siempre amor Siempre amor en mi corazón No importa qué dirán, dentro de mí estarás Siempre Una vez soñé que en algún lugar Yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que si he de triunfar A mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia, el rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcanzaré Yo te puedo enseñar Yo te puedo enseñar Un fantástico mundo Ven princesa Ven princesa Y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa Ven princesa Y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar No hay nadie que te guíe Ni una mano que te dé Más con fe y entendimiento En un hombre te convertirás Hijo de hombre Busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día estarás Hijo de hombre Un hombre un día serás Aprende a enseñar Enseñando aprenderás Tu vida está con quien Tu vida está con quien Tu amas más Y en todo lo que sueñas En tu imaginación Aquí está es el momento Realiza tu ilusión Hijo de hombre Hijo de hombre Busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día estarás Orgulloso un día estarás Hijo de hombre Un hombre un día serás Hijo de hombre Ue 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 Hombre Es un hombre Has logrado ser Ue